Y antes de buscarte siempre a oscuras iré volverme en puro hielo Iré toda mi vida a la basura y ni la rata se la comieron Nadie me persigue pero ya acelero, llaman a mi puerta y yo ya nadie asumiré Pero ¿dónde están los besos que te debo? En una cajita que nunca llevo el corazón encima Por si me lo quitan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!